Deseamos que así se haga cargo para que puedan lucirse los esfuerzos locales que son muchos y están a la vista para acondicionar este lugar. La declaración pone en marcha una mirada colectiva, como se requiere a estos filhos. No es el festejo de un día, no pedimos tirar la casa por el pan, es apoyar la tarea local. ¿Qué mejor regalo sería el municipio tan reclamado y para el que estamos juntando firmas? Es de conocimiento de todos que con el ferrocarril se abrió una puerta de avance extraordinaria allá por 1972 cuando llegó y ya la estación cumplió en silencio los 151 años, pese a los esfuerzos y cronogramas que nosotros habíamos elevado como posible lanzamiento de esta celebración. Si bien es bueno recordar que ya era un asentamiento importante el pasaje en balsa, que dio fortalecimiento a la zona donde había un balsero con su familia y tres ranchitos para albergue en el cruce del río y por donde las carretas hacia Montevideo y al interior tenían su pasaje habitual como paso panchazo.